Pues vamos a empezar casi con puntualidad británica porque son las 5 y un minuto por mi reloj y está programado para las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que organizamos hoy entre Digital y Blackmagic Design sobre cómo trabajar con Lutz en DaVinci Resolve. Mi nombre es Miguel Ángel Martín, pertenezco a la empresa Digital, soy el responsable del área de DaVinci y hoy realizamos esta presentación, como todas aquellas que hacemos, junto con Antonio Bazalo, que es Blackmagic Design Master Training aquí en España. Para facilitar lo que es el webinar, os pedimos que se le hiciese aquellos micrófonos que tengáis abiertos y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta acerca de la presentación, tanto la técnica como la comercial, podéis hacerlo a través del chat que tenéis habilitado para ello. Este webinar, como todos aquellos que hacemos, los estamos grabando y más o menos durante una semana, 15 días aproximadamente, lo tendréis colgado en nuestra página de YouTube para que podáis volver a visualizarlo o compartirlo con aquella persona que consideréis oportuno. Para los que no nos conocéis, nos conocéis Digital como marca, somos una empresa que lleva 25 años dentro del sector audiovisual, somos un equipo de personas dedicado principalmente a apoyar a las empresas del entorno industrial y audiovisual, apoyándoles en darles respuestas principalmente a soluciones tecnológicas, tanto de hardware como de software, en aquellos desafíos que ellos encuentran en sus proyectos o en su día a día. Como reseller que somos de Blackmagic Design aquí en España, poseemos la certificación en exclusiva para ciertos productos, uno de ellos es DaVinci Resolve, pero también poseemos ciertas especificaciones o ciertas exclusivas, como puede ser la venta del escáner Cintel o otra venta de soluciones, como puede ser la línea de cámara Pocket o los paneles, tanto los Atem como los de color. Dentro del portfolio de soluciones que gestionamos, porque no solo vendemos Blackmagic Design, sino también vendemos las soluciones, dentro del área de animación y postproducción y efectos visuales, distribuimos soluciones muy diversas, desde Autodesk, como puede ser Autodesk Plane, las de Foundry, como puede ser Nuke, o también soluciones más bien de almacenamiento, como pueden ser las de Rode o las de Infortrend. A nivel de almacenamiento, que va muy unido a la parte de animación o gestión de contenidos y backup, principalmente distribuimos soluciones que lo que hacen es almacenar aquellos documentos o aquellos archivos que el cliente necesita. Además, lo que hacemos es garantizar que el cliente puede suministrar estos archivos, protegiéndolos y gestionándolos en todo el ciclo de vida de lo que es un proyecto audiovisual. Otro área que tenemos también desarrollando dentro de lo que es Trigital es el área de digitalización y restauración, principalmente con dos soluciones. Por un lado, como veis en esta imagen, tenemos lo que es el Scanner Thintel, el cual es una herramienta que nos permite llevar al día de hoy todas aquellas películas que podáis tener en un formato antiguo o que queréis reconvertir. Y luego tenemos soluciones de software también que lo que hacen es retocar esos escaneados que nosotros hacemos con ese tipo de escáneres y les damos lo que es la conversión a un formato o un material que pueda ser luego elegible. Otro área que tenemos también muy desarrollada y que está muy unido a soluciones Blackmagic son todo el área de ingesta y monetización de material. En este caso lo hacemos a través de las cámaras profesionales que Blackmagic nos suministra, como puede ser la gama de la Sursa o las Pocket Cinema. Y por último, queremos mostraros algunos clientes en los cuales nos confían en nosotros, tanto con soluciones Blackmagic Design como con otro tipo de soluciones. En primer lugar, tenemos la empresa Picnic, en la cual hemos integrado soluciones tanto de almacenamiento SAN y NAS, como les hemos puesto en marcha sus salas de color. En este caso son unas salas para distribuir o enseñar a su cliente final todos los proyectos que hacen y utilizan tanto nuestras soluciones de DaVinci como los monitores profesionales que les hemos integrado. Otra empresa también donde distribuimos una gran variedad de porfolio de productos es Mercury Films, en la cual es muy similar a Picnic. También hemos suministrado, en este caso hemos suministrado un escáner Cintel porque ellos tienen bastantes películas o muchas películas, digamos, antiguas y lo que hacen es reconvertirlas a un material que pueda ser a día de hoy producible, por así decirlo. Y también disponen de soluciones o licencias de DaVinci Resolve. Y por último, voy a mostraros dos clientes donde hemos integrado solo soluciones de software. En este caso es DoProductions, donde hemos suministrado soluciones de Foundry principalmente, para lo que es todo el tema de color y efectos visuales de aquellas producciones tanto de cine como de publicidad que realizan. Eco y Animation, donde aquí hemos integrado las soluciones de Autodesk como puede ser 3D Max o Maya para sus creaciones de animación, en este caso como puede ser la serie de Pocoyo que es la que ellos producen. Y también con todo el tema COVID hemos integrado unas soluciones de HP que lo que hacen es que los usuarios que ellos tienen puedan trabajar en remoto desde sus casas conectándose directamente a la oficina, al PC que ellos tienen en su oficina, sin perder ningún tipo de rendimiento ni de calidad a la hora de poder trabajar. Por nuestra parte, nada más. Os dejo los resultados de contacto, aunque supongo que todos los tenéis, ya que os habéis inscrito a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales o nuestros emailing. Y le paso el control, o si lo quiere coger directamente a Antonio, para que nos muestre la parte de Lutz en el propio DaVinci. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por conectaros a una tarde de julio. Creo que esto hay que valorarlo el doble o el triple. Aunque bueno, teniendo en cuenta el calor increíble que hace estos días, igual os hemos dado la excusa perfecta para quedaros en casa con el aire acondicionado, fresquito. Y de paso, pues pasar un rato aquí conectados y hablando un poco de Resolve. Ya sabéis que periódicamente vamos lanzando diferentes webinars con diferentes temáticas. Y hoy queremos hablar de un viejo gran conocido por parte de todos los poderistas, que es trabajar con Lutz. Las Lutz llevan con nosotros bastante más tiempo de lo que mucha gente cree. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos se ha popularizado mucho, porque al ser formatos estándares, la mayoría de ellos, pues hemos visto como los softwares que no eran de postproducción de color profesional, ya los incluían, software como Premiere o Final Cut a través de plugins, permitían usar Lutz. Pero sobre todo el hecho de que de unos años para acá, el concepto de grabar con curvas logarítmicas ha pasado de ser algo exclusivo de cámaras profesionales de cine a estar en cámaras de gama semiprofesional, incluso en cámaras de gama doméstica. Así que el hecho de tener que utilizar Lutz o cualquier resolución para poder convertir señales de vídeo, pues se ha vuelto más democrático y ahora es un concepto muy conocido para todo el mundo. Yo voy a hablaros, para empezar, de qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de Lutz. Una Lutz no es ni más ni menos que un conjunto de valores matemáticos, de operaciones matemáticas, que nos permiten convertir un valor concreto RGB a otro valor diferente. No son más que nada que valores de rojo, verdes y azules que se convierten a otros valores diferentes y estas conversiones vienen dictadas por un conjunto de valores matemáticos que vienen en una tabla. Los Lutz como archivos no son más que tablas con relaciones de valores. Tenéis en pantalla un ejemplo muy, muy, muy simplificado de cómo sería una Lutz. Entonces, fijaros cómo tenemos una imagen original con unos valores originales que son R1, G2 y B3 y la tabla Lutz nos dice que los valores rojo 1 se tienen que convertir al valor 3, los 2 en 5, los 3 en 7, con lo cual al aplicar la Lutz en esta imagen original pasamos de un valor RGB 1, 2, 3 a un valor RGB 3, 5, 7 y por lo tanto tenemos una imagen diferente. Esto, llevado a la máxima simplificación, insisto, es lo que realmente hace una Lutz. Es coger una serie de valores originales y transformarlos en otros, ni más ni menos. Bien, pues a partir de esta primera definición de lo que es realmente una Lutz, podríamos clasificar las Lutz en función de para qué las usamos. Por un lado tenemos las Lutz técnicas. Son Lutz en las que nosotros transformamos las señales de vídeo de una cámara concreta a una señal de vídeo de trabajo, monitorización y masterización. Por ejemplo, pues desde la ciencia de color 5 de Blackmagic a 7.09 o por ejemplo desde la ciencia de color de ARRI a REC 2020. Eso sería una Lutz técnica, permite transformar y normalizar un espacio de color. Luego tenemos las Lutz creativas, en las que nosotros utilizamos esas Lutz para aplicar Lutz de color a la señal de vídeo. Aplicarles una personalidad, aplicarles una atmósfera, que lógicamente tendrá consecuencia con respecto a la narrativa, la puesta en escena del plan, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un Blitz Bypass, un blanco y negro noir, cosas como estas. Por último, habría una tercera categoría que podríamos considerar híbrida porque en ocasiones una Lutz nos puede permitir no solo transformar del espacio de color de la cámara al espacio de color normativo, sino que al mismo tiempo nos podría aplicar un Lutz. Por ejemplo, pues además de conformar la señal de vídeo que nos dé un extra de contraste, que nos dé un extra de saturación, que permita neutralizar algunos problemas o llevarnos la dominante a un tono más cálido o a un tono más frío, etcétera, etcétera. Esto sería una mezcla de lo que sería una Lutz técnica y una Lutz creativa de moedad y leída. Bien, esto es desde el punto de vista del uso que hacemos de la Lutz. Pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de cómo es realmente la Lutz y cómo son esas operaciones matemáticas que tiene, podremos distinguir las Lutz principalmente en dos tipos. Las Lutz 1D y las Lutz 3D. Es algo que yo como trainer, tanto en formaciones, webinars y demás, me preguntan mucho y es la diferencia entre lo que es una Lutz 1D o una Lutz 3D y cuándo aplicaríamos una cosa u otra. Pues mirad, os comento. Por un lado, una Lutz 1D lo que hace es transformar cada valor de cada canal en otro aplicando una conversión input-output. Es decir, algo muy similar al ejemplo hiper sencillo que he puesto al principio, pero con una curva. Es decir, tendremos una serie de valores input, una serie de valores output para cada canal y el sistema va a trabajar la conversión en cada uno de ellos. Con lo cual, al canal rojo le hará una transformación, al canal verde le hará otra y al canal azul le hará otra. De hecho, es prácticamente lo que tenéis en pantalla. Si os fijáis, tenemos tres curvas, rojo, verde y azul, y a cada una le estamos aplicando la transformación. Si veis el gráfico, veréis que tanto en el canal rojo como verde como azul, en este ejemplo que tenéis en pantalla, la zona de las luces altas está elevada y la zona de las sombras se ha bajado. Es decir, hemos aplicado un contraste en el canal rojo, en el verde y en el azul, y como la transformación es la misma, las tres curvas, estamos aplicando el contraste a la imagen. Ahora bien, si la curva azul no fuese igual que la verde y la roja, si la curva azul tuviese los valores de luces altas más hacia arriba y las sombras más hacia abajo, es decir, si tuviésemos más contraste en el canal azul, ocurriría algo como esto. Es decir, estaríamos desbalanceando los colores, de manera que estamos aplicando contraste, pero al mismo tiempo estamos cambiando el equidro de color y tendríamos como resultado una imagen con una dominante un poquito tirando más hacia la amarilla. Esto sería un ejemplo de una luz híbrida, o porque estamos aplicando un contraste para normalizar la señal, lo que hacemos es estirar la señal de vídeo y al mismo tiempo aplicarle un poquito de dominancia. Pero como digo, esta es una luz 1D en la que los tres canales trabajan por separado. Y esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que al trabajar los canales por separado, vamos a poder trabajar el contraste sin ningún problema, siempre que trabajemos los tres de manera equivalente, pero sobre todo va a ser interesante para hacer balance de canales. Las luz 1D se suelen utilizar principalmente para trabajar contraste y trabajar el balance RGB. Ahora bien, tiene inconvenientes. Un inconveniente es que tienden a trabajar en 10 bits, con lo cual, si trabajásemos en señales superiores a 10 bits, pues una luz 1D no sería suficiente. Por otro lado, precisamente por cómo es esta matemática, que trabaja por curvas, sería bueno, como veis, para contraste, exposición, o corregir un canal, balancearlos, etcétera, pero, por ejemplo, no sería la mejor solución para traducir información sobre saturación, o, por ejemplo, sobre derivar una dominante a otra dominante adyacente. Así que, como digo, las luz 1D tienen limitaciones. Bueno, pues si ese es el caso, tenemos una alternativa, que son las luz 3D. Mientras que la luz 1D trabaja cada canal por separado, y siempre con relaciones de valores input-output, la luz 3D funciona así. En lugar de tres gráficas de dos ejes input-output, tenemos una representación matemática de tres ejes en el que cada eje es un canal, rojo, verde y azul. Y cuando nosotros representamos los valores de una matemática que tiene tres ejes, que tiene tres variables, lo que obtenemos es un cubo, un cubo de colores. Así que este cubo está lleno de unos puntitos con un montón de valores de verdes, amarillos, naranjas, rojos y azules llamados muestras. Y estas luz nos dan mucha más información, tenemos muchos más valores en la tabla para traducir, pero sobre todo ya no trabajan los canales por separado, sino que trabajan valores RGB con valores RGB por paquetes, por soluciones completas. Esto nos permite saturar, desaturar, derivar colores, etcétera, etcétera, y tener más muestras. Dentro de las luz 3D, además hay varios tipos. Tenemos las luz de 17 puntos, las de 33 puntos y las de 65 puntos. ¿Y qué quiere decir realmente esto? Bueno, yo os he comentado que una luz 3D no es más y menos que un cubo generado por tres ejes de información RGB. Ese cubo tiene un conjunto de muestras, de valores, pero lógicamente en los cubos no tenemos valores infinitos. Los valores de un cubo en una luz 3D son valores finitos porque estábamos hablando de matemática digital y en digital todo es finito, todo tiene que tener una cantidad concreta. Así que, cuando estamos observando las características de una luz y leemos acerca de los puntos, lo que estamos realmente leyendo es cuántos valores tiene cada eje. Así que una luz de 17 puntos tiene 17 valores en el eje rojo, en el verde y en el azul, elevamos el valor al cubo y obtendríamos que el cubo está compuesto de 4913 muestras. Si la luz tiene más puntos, 33 o 65, la cantidad de muestras es superior. A partir de aquí, ¿qué implica usar un tipo de luz 3D u otro? Bueno, lógicamente cuantas más muestras tengamos, más información tenemos y más precisión tenemos, pero ocurre lo siguiente, mientras que las LUTs 1D no suelen requerir gran esfuerzo de consumo y de recursos en las máquinas, en las LUTs 3D, como tiene que hacer lectura completa de toda la imagen por cada sample, estamos hablando de un proceso muy exigente, sobre todo cuando trabajamos con LUTs de 65 puntos. Así que, una LUT de 17 puntos seguramente funcionará bien en cualquier máquina actual, pero si pretendéis trabajar en LUTs de 33 puntos y sobre todo de 65 y además queréis utilizarlas en SET, yo os recomendaría que probemos o consultemos si las máquinas que vamos a tener en el SET pueden leer, pueden rendir con una LUT de 65 puntos a tiempo real. Esto por un lado. Y segundo, pensad una cosa, si trabajamos una señal de 10 bits, una señal 10 bits tiene 1024 valores por cada canal rojo, verde y azul. Sería algo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque uséis una LUT de 65 puntos, la cantidad de muestras totales que tendrá ese cubo serán muy, muy, muy inferiores a la cantidad de muestras simultáneas que podría tener una señal 10 bits. Bien, ¿cómo solucionamos esto? Pues por un lado, porque el hecho de que una señal de vídeo sea 10 bits no significa que tenga 1024 dólares por canal en ese fotograma. Esto es el máximo que puede tener la señal de vídeo, pero va a ir en función del tipo de imagen. Habrá imágenes donde habrá 500 muestras, habrá imágenes donde habrá 700 valores de rojo o de azul, pero que los tres canales tengan la riqueza y utilicen simultáneamente los 1024 puntos es raro. Pero aunque pasara esto, ¿qué ocurría si ocurriera esto? Bueno, pues como efectivamente el cubo no tiene suficientes muestras para una señal de 10 bits y no hablemos si fueran 12, 14, 16, lo que hacen los sistemas de postproducción y de set cuando aplican una LUT y tienen que usar una muestra que no existe en el cubo porque el valor RGB de origen de un píxel queda entre dos muestras y no hay una traducción directa por la tabla, lo que hacen los sistemas es interpolar. Es decir, a partir del RGB de origen y de los RGBs que tiene la tabla, buscamos los valores más cercanos e interpolamos. Es decir, a partir de esa información generamos a tiempo real una muestra nueva, una estimación de cuál sería la traducción para ese píxel y el sistema lo convierte. Por lo tanto, cuando aplicamos una LUT nunca hay píxeles sin convertir. Únicamente es que algunos se van a traducir con una muestra directa y otros con interpolación. Y de hecho, llegados a este punto, ahora pasaré a Resolve porque sobre el tema de la interpolación quiero comentaros una cosa que se habla muy poco, de hecho, ni siquiera es parte del temario oficial de este webinar. Estos temarios Blackmagic los confecciona y nos lo envía para sobre todo que haya una consistencia entre todos los países en cuanto al temario. Pero yo quiero comentaros algo que es importante sobre este asunto y que no viene en el temario original y en lo siguiente. Voy a compartir ahora Resolve. Ya lo estáis viendo. y resulta que en Resolve podéis configurar la calidad de la interpolación de una LUT. Para hacer esto nos tendremos que ir a Project Settings. Tenemos que ir a la sección Color Management y en la sección Color Management tenemos una sección llamada Look Up Tables que es lo que realmente significa LUT. LUT es acrónimo de Look Up Table. Bien, pues además de las opciones que ahora después pasaré a hablar de ellas hay una última que dice 3D Look Up Table Interpolation y nos da dos opciones. La opción por defecto que es trineal y la otra opción que es tetraedra o tetraédrica por traducirlo en castellano. Bien, si estáis trabajando con un proyecto antiguo de Resolve y queréis aseguraros la compatibilidad dejadlo en trineal. Pero si es un proyecto nuevo yo os recomiendo que configuréis la interpolación en tetraédrica porque es mejor. Es más precisa y requiere menos recursos del sistema. La interpolación trineal lo que va a hacer es que dentro de ese cubo va a hacer un segundo cubo más pequeño con el área en el que estarán los valores que necesita la interpolación. El problema es que ese cubo aunque es más pequeño que el original sigue siendo muy grande. Así que como tiene que hacer muchos cálculos con esa parte del cubo tarda tiempo. La tetraédrica crea un área un volumen un poco más pequeño y más preciso. Por lo tanto el muestreo dura menos tiempo y requiere menos recursos del sistema y como digo además es más preciso tiene menos margen de error. ¿De acuerdo? Así que los que tengáis que trabajar loots con proyectos antiguos no toquéis aquí pero todo lo que sean proyectos nuevos a partir de ahora os recomiendo que lo configuréis en tetraedra. De hecho voy a poner los cambios. Ahí está. Resumo hasta ahora. Tenemos loots 1D que funcionan como si fuesen curvas RGB. Tenemos una loots 3D que funciona con cubos volumétricos de información RGB y tenemos un sistema de interpolación con dos opciones de calidad en Resolve que son las que acabáis de ver en pantalla. Por cierto volviendo un poco al tema de la loots 1D puedo incluso simularos cómo sería la loots 1D aquí en Resolve de manera matemática. Yo puedo coger aquí este plano y en la herramienta de curvas puedo desbloquear los canales para poder trabajar rojo, verde y azul por separado tal y como lo estáis viendo puedo poner el valor loomix en cero para trabajar los canales de manera 100% independiente y si yo ahora cojo el canal rojo y hago esto le he aplicado contraste al canal rojo. Si repito la operación en el canal verde y lo hago exactamente igual con los mismos valores ¿veis? Le he aplicado contraste al verde y si lo repito con el azul tenemos este resultado ¿veis? La imagen vuelve a estar equilibrada pero ahora tiene más contraste que hace un segundo pero fijaros que lo he tenido que hacer en tres procesos rojo, verde y azul alguien estaba pensando ¿y por qué no usaste la curva Y? ¿o por qué no usaste el valor de contraste? Bueno pues porque Resolve tiene la suerte de trabajar en IRGB pero la luz no la luz no entiende un canal Y entiende de RGB así que le requiere tiempo por contraprestación lo que hablábamos también precisamente por trabajar los tres canales de manera separada yo ahora podría coger el canal azul y hacer esto que es lo que sugería hace un minuto con la presentación ponerle más contraste a un canal que al resto y por lo tanto derivar la dominante ahora veréis que tiene una una tintura un poquito como amarillenta todo el plano ¿vale? Esto sería una demostración matemática de cómo funciona una luz 1D bueno en todo caso queréis hablar de luz así que voy a hablar de luz y voy a pasar un momento aquí a edit porque uno de los primeros usos que podría tener una luz es no para el colorista sino para el editor el editor va a recibir los planos puede que el original o puede que unos proxys pero seguramente esos proxys los va a ver en logarítmico y aunque el editor no tenga la función de evaluar el color al editor le gustaría trabajar con una señal de vídeo visualmente más normalizada bien pues en edit nosotros ya podemos empezar a aplicar luz yo tengo este conjunto de clips y yo puedo por ejemplo ahora coger estos cuatro clips hacer botón derecho tenemos una sección llamada luz y yo ahora puedo aplicarle una luz por ejemplo voy aquí a la carpeta proxys y le voy a aplicar esta luz llamada 12 cap brighter en lo que yo he hecho es aplicar una luz que además le da un poco más de brillo porque el color el editor pues lo que quiere es ver la imagen con cierta soltura y no le importa mucho si está expuesta correctamente que quiero aplicar otra luz pues cojo ahora estos clips por ejemplo estos 6 hago botón derecho y elijo otra luz por ejemplo esta darker y tengo unos planos diferentes el tema es que ventajas e inconvenientes tiene el usar luz de la manera que yo lo estoy haciendo bueno para el editor ya es perfecto porque no tiene que ir a color para activar luz no tiene que saber cómo funciona la interfaz de color con saber cómo funciona edit en resolve es suficiente ahora bien si el editor nos manda un DRP o un DRT de la secuencia para hacer el color nosotros luego podremos desactivar las luz pero si hace un render de los planos por separado o de toda la secuencia como un offline la luz se va a renderizar porque estas luz que estoy cargando con botón derecho no son luz que afecten solo al visor de la página edit se están procesando y por lo tanto esto podría afectar la corrección de color y afectaría por supuestísimo al render si voy a deliver y hago un prores o hago un 264 así que está pensado para que el editor tenga una manera sencilla de aplicar una luz sin tener que ir a color dicho esto como estoy hablando de monitorizar quiero hablaros de un caso un poco especial y para ello me iré a la página de color y voy a cambiar de secuencia y fijaros en este plano fijaros que extraño está el color de hecho si voy al otro clip también ¿verdad? bueno los que estáis entendiendo qué está pasando aquí sois aquellos que estáis acostumbrados a trabajar con proyectores a hacer DCPs en definitiva aquellos que conocéis la matriz de color X y Z mientras los monitores funcionan con la matriz de color RGB los proyectores funcionan con una matriz diferente llamada X y Z y cuando esa matriz se reproduce en un monitor RGB los colores salen alterados claro yo tengo un monitor profesional aquí a la derecha no lo estáis viendo pero lo tengo y una de las características de mi monitor profesional es que me permite convertir la señal de vídeo de X y Z a RGB de modo que en el visor de color yo veo los colores mal y vosotros también pero en mi monitor de referencia los estoy viendo bien a partir de aquí y si quisiéramos también ver los colores correctamente en el visor de la interfaz de color pero que además no afectase al proceso de color porque yo quiero trabajar en X y Z bueno pues volviendo a Project Settings en Color Management justo donde os he mostrado el tema de la interpolación hay una opción llamada Color Viewer Lookup Table básicamente en esta sección de Resolve nosotros podemos configurar un conjunto de LUTs que van a funcionar a nivel de proyecto bien pues el Color Viewer Lookup Table es una LUT que solo va a funcionar en el visor de la interfaz no va a afectar al render así que justo aquí clico los tres puntitos me busco una carpeta que tengo por aquí voy a buscarla aquí en Monitoring y tengo una LUT llamada X y Z Rec 709 le doy la selecciono guardo los cambios y ahora estáis viendo el color correctamente porque esta LUT está convirtiendo la matriz X y Z a RGB solo lo está haciendo en el visor de la interfaz y si yo ahora sacase un render de estos clips seguirían estando en X y Z que por cierto en Color Management tendréis dos opciones para poder hacer esto la Color Viewer que es la que yo he utilizado y luego tenéis otra justo arriba que pone Video Monitor hay gente que no acaba de pillar cuál es la diferencia y yo lo quiero explicar si lo aplicáis en Color Viewer la LUT solo va a funcionar en el visor de la interfaz en el monitor externo no funcionaría la LUT mientras que si lo configuráis en Video Monitor va a afectar a los dos sitios al visor de color y al monitor entonces como mi monitor de referencia ya hace la conversión por su cuenta solo me hace falta ponerlo en Color Viewer pero si tuvieseis un monitor externo sin esa característica la opción ideal sería configurarlo en Video Monitor Lookup Day esto es lo que también conocéis como Display LUT es decir LUT que solo funcionan en la monitorización del plano no en el proceso de color ni en el render os pongo algún ejemplo más mirad además de todo lo que es conformar a nivel de monitorización por supuesto tenemos que hablar de lo que es facilitarnos hacer los delivery ¿a qué me quiero referir con esto? voy a cambiar de secuencia voy a irme a esta justo aquí fijaros que los colores se ven extrañamente mal y eso es porque la conversión X y Z a 709 yo la he aplicado en Project Settings y por lo tanto me está convirtiendo estos planos que además no quiero que lo haga porque estos planos ya están en 709 así que lo que voy a hacer es volver al color management y desactivar la LUT hago así ¿veis? ya lo estáis viendo de la manera correcta bueno pues tengo este plano tengo ya hecha la corrección de color la primaria reducción de ruido aquí tengo en el nodo 4 la LUT para convertir del espacio de red a 709 y ahora el cliente me pide que además del máster original que es este le saque un segundo máster con una variación en el contraste en la exposición porque quieren proyectarlo en una sala de cine concreta o en un cineforum concreto y saben que ese proyector pues tiene una avería o tiene una antigüedad o cualquier cosa y haría falta hacer una corrección específica para ese proyector o para ese auditor bien pues yo puedo añadir un último nodo después de la corrección de color y para poder aplicar una LUT yo puedo hacer botón derecho en ese nodo ir a la sección LUT y buscar una LUT que hemos creado ex profeso para ese proyector de esa sala así que aquí en monitoring yo le digo adjust y ya tengo una variación lógicamente para hacer los dos renders yo haré uno con el árbol de nodos tal y como veis y luego haré un segundo render desactivando o borrando el último nodo ¿de acuerdo? esto es importante pero como veis las LUTs pueden formar parte de una estructura de corrección de color para poder tener alternativas o también se podría hacer por versiones que también se puede hacer en Resolve otro ejemplo tengo este clip y me dicen que oye quieren una versión extra paralela a la original donde haya un extra de saturación pues nada nodo nuevo botón derecho y le cargo una LUT que hemos creado con una saturación extra aquí en el monitor veo que queda demasiado color pero cuento con ello porque cuando lo proyectemos en esa pantalla quedará correcta quedará igualada esto es una cosa que para certámenes de cortometrajes locales etc pues puede venir muy bien aquellos que tienen la suerte de poder ir a esa sala y probar el máster antes del día de la proyección bueno llegados a este punto y hablando de lo que es trabajar con LUTs en la propia estructura de nodos de Resolve tenemos que hablar de posiblemente el punto más importante de todo este tema y es el hecho de la naturaleza destructiva de la escucha Resolve funciona en un sistema de 32 bits de coma flotante y por lo tanto la edición no es destructiva es decir yo puedo subir mucho los blancos y después bajarlos en cualquier momento y además como trabajamos por nodos podemos siempre ir a cualquier nodo y corregir cualquier valor pero en el caso de aplicar una LUT vamos a tener un problema y os lo voy a enseñar vamos a ir aquí mira tengo este plano como veis está en logarítmico y yo le voy a aplicar la LUT correspondiente para esta cámara entonces resulta que este plano es de la Pocket 4K así que yo iré aquí a la izquierda a la galería de LUTs iré a la sección BlackBank Design busco Pocket 4K Video creo que es esta perfecto la aplico y ya tengo normalizado el color al hacerlo observo que me ha clipeado las luces altas tengo el cielo quemado ok pues creo un segundo nodo intento recuperar los blancos y ocurre esto al bajar los blancos la señal está plana ¿quiere decir esto que el clipeo viene de cámara y que no se puede hacer nada? no lo que está ocurriendo es que la LUT ha destruido la información si miráis el plano original el logarítmico veis aquí tenemos nubes pero al aplicar la LUT se las ha cargado y el nodo 2 no puede ver la información original porque el nodo 1 está recortando esa información bueno pues para que no tengáis ese problema la solución consiste en trabajar antes de la LUT yo voy a coger este nodo 2 lo voy a extraer lo voy a desconectar y lo voy a conectar antes del nodo 1 de la LUT y fijaros como esta vez no me ha clipeado no me ha bajado todavía pero ya puedo seguir bajando y ocurre esto ¿veis? ahora sí que puedo recuperar la información porque estoy trabajando matemáticamente antes de la LUT y por lo tanto estoy contando con toda la información original del plano así que siempre que apliquéis una LUT directamente en nodos y tengáis que hacer después corrección primaria sobre todo recuperar información tenemos que hacerlo antes de la LUT y por cierto para crear fácilmente un nodo antes del nodo activo tenéis la combinación Shift S que os crea un nodo Serial Before es decir un nodo antes del nodo activo en lugar de a continuación y una cosa más porque para un caso como este podéis crear un nodo antes de la LUT y corregirlo o podríais hacer esa corrección en el mismo nodo de la LUT fijaros he dejado solo el nodo 1 ahora cojo la curva Y vamos a ver si me deja creo que tengo algo desactivado por aquí porque no me está dejando trabajar ahora voy a desactivar reactivo aquí todo ahora fijaros como puedo recuperar la información exactamente igual que antes y eso porque es porque en un nodo de color de Resolve cuando hacéis varias cosas en el mismo nodo dentro del nodo también hay un orden no se procesa todo simultáneamente sino que el sistema primero calcula la matemática de una herramienta después otra después otra y después otra y resulta que siempre que en el mismo nodo conviva la matemática de una LUT y la matemática de una operación de corrección de color curvas ruedas o lo que sea la LUT se procesa siempre después así que corregir una LUT en el mismo nodo de la LUT es igual a corregir matemáticamente antes de la LUT os podríais ahorrar el nodo de antes así que es una alternativa que tenéis y esto es quizá de lo más importante que tengo que contaros hoy porque mucha gente esto no lo sabe que a las imágenes porque además las LUT meten mucho contraste al competir a 709 y muchas veces la gente no sabe que puede recuperar esa información bueno hay más cosas que os quiero contar voy a pasar a este segundo clip este clip es de ARRI resolve ya incorpora un conjunto de LUT y una de las LUT es la LUT de ARRI con lo cual yo ahora podría coger este plano irme a la carpeta ARRI le aplico la LUT y la transformo como veis no hay ningún problema lo ha hecho perfectamente porque además las LUT que sirven para convertir espacios de color las LUT técnicas están esperando cierta matemática es decir están diseñadas para una cámara en concreto entonces como este clip es de ARRI yo uso la LUT de ARRI ahora bien fijaros en lo siguiente este clip es de red ¿de acuerdo? bien voy a usar una LUT de red de hecho la LUT de red que voy a utilizar no la he creado yo es una LUT que bajamos de la página oficial de red así que voy a ir para allá tengo estas dos LUTs una que es de alto contraste y otra que no le mete contraste voy a usar la primera y voy a usar esto fijaros lo mal que lo hace ¿cómo es posible? si el plano es de red y la LUT es de red ¿cómo es posible que lo haga tan mal? que contraste demasiado bueno en muchos casos cuando ocurre esto lo que la gente suele hacer es trabajar con la opacidad de la LUT en Resolve tenemos una sección llamada Node Key que sirve para trabajar la opacidad de las máscaras de las claves pero en un caso como este nos permitiría trabajar la opacidad de la LUT es decir técnicamente debajo de esta imagen está la imagen original así que la LUT que es opaca y que está por encima la podemos convertir en semitransparente y combinarla con la imagen original y recuperar contraste entonces la gente lo que hace es que va al valor Key Output Gain le baja el valor y va buscando un punto intermedio bueno ¿es una solución aceptable? pues hombre según se mire si conseguís el resultado que queréis sí lo que ocurre y lo que yo observo mucho es que la gente tiende a ir directamente a esta solución porque la gente se ha acostumbrado mucho a que las LUT contrastan mucho y eso no es tan normal como la gente cree es decir que meta más contraste sí que meta tanto como esto no es tan normal entonces la idea que os quiero transmitir hoy es que cuando apliquéis una LUT y esa LUT se pase de contraste antes de ir directamente a tocar la opacidad de la LUT intentéis averiguar por qué ocurre esto porque en la mayoría de casos esto está mal y es porque hay algo mal en vuestro flujo de trabajo como un ejemplo este plano ¿por qué está ocurriendo esto? si la LUT es correcta bueno este plano es RAW así que quizá haya un problema en cómo grabar un plano y como es RAW podemos ver esa configuración así que voy a Camera RAW leo la metadata de la cámara y descubro que se grabó con la ciencia de color 3 de red red color 3 red gamma 3 mientras que la LUT que yo he activado es una LUT RGW log 3G10 es decir es una LUT IPP2 que es una ciencia de color más avanzada y diferente de esta por eso la LUT lo hace mal porque hay un problema en el flujo de trabajo bueno pues como el plano es RAW tenemos la posibilidad de corregir la configuración de la cámara así que yo cambiaré de Camera Metadata al modo clip en el espacio de color le voy a pedir en la ciencia de color primero cambiar la IPP2 en el espacio de color le pediré red white gamut que es lo que significa RGW red white gamut y en la curva le voy a pedir log 3G10 y fijaros como ahora la LUT funciona perfectamente no era un problema de la LUT era un problema de la metadata de la cámara así que insisto esta es mi idea para vosotros siempre que veáis que una LUT se pasa no vayáis a la solución fácil intentad buscar el motivo y en el caso del RAW pues será fácilmente solucionable porque podemos tocar todo esto bueno esto es un ejemplo os quiero hablar de otra cosa más incluso mirad este plano se grabó con una Canon C200 otra cosa que suelo ver en muchos coloristas es que utilizáis la LUT de ARRI para cámaras que no son ARRI tiene cierto sentido porque en el fondo muchos fabricantes de cámara aunque no lo admitan en el fondo lo que intentan es imitar a ARRI porque ARRI es la referencia del mercado de hecho la propia IPP2 de red es eso IPP2 de red es una manera de alexizar las cámaras red así que muchas veces cuando aplicamos una LUT de ARRI en una cámara que no es ARRI da la sensación de que es una buena idea lo voy a hacer voy a coger este plano que es de la Canon C200 y le aplico la LUT de ARRI mirad cómo queda muchos están pensando ostras qué bien queda y es otra cámara diferente bueno nos está engañando un poco la percepción porque claro pasar de esta imagen que es muy poco atractiva de ver a esta todos diremos wow cómo ha mejorado la imagen ok veréis cuando aplicáis una LUT a una cámara esa LUT pertenece a otra cámara el resultado puede ser visualmente agradable pero matemáticamente la conversión no es precisa porque esta LUT está diseñada para la matemática de ARRI está esperando valores ARRI esto no significa que os vaya a decir que no hagáis esto lo que os voy a decir es que si lo queréis hacer lo hagáis bien ¿de acuerdo? la solución no es directamente meter la LUT de ARRI lo que vamos a hacer lo que os voy a enseñar ahora es convertir el espacio de color de la cámara original que es CANON al espacio de color de la cámara a la cual pertenece la LUT es decir en RESOLVE tenemos una herramienta que nos permite transformar una cámara en otra es decir simular que ese plano sea grabado con otra cámara así que como yo quiero usar la LUT de ARRI yo le quiero pedir al sistema que convierta la curva de CANON en la curva de ARRI antes de aplicar la LUT ¿cómo? bueno en RESOLVE la página de color podemos utilizar los efectos OpenFX y hay una herramienta llamada Color Space Transform Color Space Transform no es ni más ni menos que el sistema RESOLVE Color Management solo que en lugar de aplicarlo a nivel de proyecto lo podemos aplicar en clips concretos como si fuesen LUT es decir trabajando en los nodos así que yo voy a asignar el efecto al nodo 1 tengo los parámetros a la derecha y ahora yo le voy a decir cuál es el espacio de color original de este clip y cuál es el espacio de color que quiero que simule así que en input le voy a decir como es una cámara CANON le voy a decir CANON Cinema Gamut en input gamma le voy a decir CANON LOG 2 que es la logarítmica que usó el cámara que grabó este plan y en el output le voy a decir qué quiero que imite y como quiero que imite ARRI le voy a decir que el output color space sea ARRI Alexa y que el output gamma sea ARRI LOG C así que ahora el plano vuelve a ser logarítmico lo volvéis a ver descontrastado lavado etcétera etcétera pero la logarítmica que estáis visualizando ya no es la de CANON es la de ARRI y de hecho yo puedo hacer un bypass para que comparéis la diferencia entre la logarítmica de CANON y la logarítmica de ARRI como veis es diferente se nota mucho espero que espero que a pesar de la compresión del streaming de Zoom estéis viendo el cambio de color así que la cosa cambia y bueno a partir de ahora como este nodo 1 ya me está haciendo que el clip sea ARRI creamos un nodo 2 y en este nodo 2 le aplicamos la LUT de Alexa y ahora tenemos una aplicación de la matemática de la LUT que además de un resultado visualmente agradable hace una conversión precisa de estas matemáticas yo os digo yo que es muy diferente fijaros si yo ahora desactivo el nodo 1 ahora estáis viendo la LUT desde la curva de CANON y ahora la LUT desde la curva convertida a ARRI así que siempre que queráis utilizar una LUT que pertenece a otra cámara hacedlo pero utilizad esta herramienta para que esa conversión sea tan precisa como si realmente se hubiese grabado con esa cámara una cosa más una cosa más y vamos acabando voy a irme a este clip resulta que dentro de las LUT que ya vienen con DaVinci Resolve hay una sección llamada Film LUT esta sección de LUT creativas lo que intenta es imitar ciertas películas fotoquímicas de hace tiempo diferentes modelos de Kodak y de Fujifilm con diferentes puntos de blanco y pensados para dos espacios de color diferentes 709 o DCIP3 bueno pues veréis lo que voy a hacer en este caso voy primero a aplicar el color space transform y voy a normalizar el plano así que yo aquí le voy a decir que el input color space es la ciencia 4.5 de Blackmagic la gamma es también la fringe en 5 y como espacio de salida le digo 709 ¿de acuerdo? 709 y 709 ya tengo el plano normalizado como espacio de color bueno pues ahora yo he añadido un segundo nodo donde yo voy a aplicar una de estos film looks concretamente voy a aplicar se me está ocurriendo que voy a coger de Fujifilm la de 65 pero voy a coger el que está diseñando para P3 porque el P3 me da más volumen de color yo lo aplico y ocurre esto volvemos al problema de antes la luz me está metiendo un montón de contraste bien pues muchos volverían al truco de antes ir al node key bajar la opacidad etcétera etcétera bueno pues vuelvo a lo que yo os comentaba antes cuando apliquéis una luz y esa luz se desmadre y ese es el ejemplo no vayáis al node key buscad la explicación y la explicación es la siguiente y es que nosotros hemos convertido el plano 709 para después aplicar una luz de C y P3 lógicamente no va a funcionar bien aquí hay varias soluciones entre ellas usar la luz 709 por supuestísimo pero yo quiero mostraros una solución alternativa y es la siguiente después del nodo 1 donde yo he normalizado el espacio de color creo un segundo nodo vuelvo a aplicarle el color space transform y en este segundo nodo haré lo siguiente como el nodo 2 viene del 1 y el 1 ya ha convertido a 709 en el 2 yo le voy a decir que su input es 709 lo cual es correcto 709 y 709 bien pues en el output como la luz que estoy utilizando es de C y P3 yo tengo que convertir esta señal a P3 por lo tanto en output color space le voy a decir P3 de 65 y como la adición no es destructiva yo estoy convirtiendo de Blackmagic Film Log a 709 de 709 a P3 y nunca estoy perdiendo información pero lo más importante viene ahora porque al ser una luz pensada para trabajar en formato cine lo que la luz de C y P3 Fujifilm está esperando es que este frame no sea digital sino que sea una digitalización de un frame analógico y cuando nosotros escaneamos fotograma analógico cuando escaneamos película 35 nosotros le solemos aplicar una curva logarítmica llamada Cineon Film Log así que voy a convertir la curva 709 en la curva Cineon Film Log y ahora la luz Fujifilm está funcionando perfectamente porque ahora el nodo 2 le sirve al nodo 3 exactamente lo que está esperando por su matemática está esperando una señal P3 con el punto de 65 y con la curva Cineon así que siempre que queráis aplicar una de estas Luz tenéis que pensar en lo que acabo de comentar para que la Luz funcione correctamente bien resumiendo un poco las Luz se pueden utilizar para monitorizar para crear diferentes versiones de la entrega para convertir matrices de color o como uso creativo y por supuesto en Resolve además de utilizar Luz podemos crear Luz y me voy a ir a un último clip por ejemplo pues mirad voy a coger este 2 el de Arry y yo este clip de Arry le voy a hacer pues por ejemplo mirad le voy a aplicar un poquito más de contraste le voy a quitar un poco de saturación ok y luego los blancos le voy a quitar un poquito de amarillo algo así lo he neutralizado un poquito bien pues yo he modificado la Luz original y a partir de esta modificación nosotros podemos crear Luz nuevas para crear una Luz necesitamos tres cosas la primera que haya una corrección de color si no la Luz no transformará nada segundo tenemos que tener en cuenta que una Luz no hace transformaciones espaciales es decir no distingue las zonas del plano por lo tanto para crear una Luz a partir de correcciones en Resolve no podremos utilizar ninguna herramienta de corrección secundaria ni qualifiers ni Windows ni trackers nada porque esa información no va a ir a la Luz a partir de aquí ¿cómo se crea? hacemos botón derecho en la miniatura vamos a la sección Generate Luz y tenéis cuatro opciones las tres primeras son el formato Cube que es el estándar con diferentes cantidades de muestra lo hemos hablado hace un minuto hay una cuarta opción que es Panasonic V Luz con lo cual si esa Luz es para cargarla en una cámara Panasonic se crearía en este formato si es para otro tipo de cámaras o no sabemos dónde se va a cargar esta Luz usaremos un Cube que es el estándar y a partir de aquí esta Luz es un archivo pequeñito que podéis guardar en cualquier sitio podéis mandar por correo si además esa Luz la guardáis en la carpeta de Luz de DaVinci estará disponible en la lista y por lo tanto sería una opción para llevar corrección de color a un software que no sea DaVinci Resolve a un Premiere a un Final Cut Pro lo que fuese bien pues resumiendo un poco y vuelvo un poquito a mi keynote original las Luz son conjuntos de valores matemáticos con muestras que nos permiten convertir valores RGB en otros tenemos diferentes tipologías de Luz en función de si esa Luz es para un uso técnico si es para un uso creativo de las muestras que incluyen y la manera de utilizarlo o muchas de las maneras de utilizar una Luz son las que habéis visto a través de Color Management de Project Settings a través de botón secundario en el clip a través de botón secundario en los nodos y siempre es muy importante definir cuál es el uso que queremos en esa Luz y que siempre que apliquéis una Luz y aparece un resultado que entendáis como incorrecto busquéis primero la causa intentéis resolverla y no os limitéis únicamente a atenuar la Luz o a fundirla o a hacer lo que sea bueno ahora abriremos un turno de preguntas y de dudas pero antes de antes de daros paso a vosotros hay una última información que queremos compartir con vosotros y es que además además de todo lo que es los webinars que desarrollamos con Blackmagic pues para aquellos que estéis más interesados en formaros en Resolve tenemos los cursos de certificación oficial de David estos cursos se realizan en directo online igual que este webinar son clases que además se graban para que luego las podáis ver o si algún día no podéis acceder que podéis verla a cualquier hora revisitarlas etcétera y la próxima convocatoria es el 20 de septiembre las inscripciones ya están abiertas es un curso que incluye toda la parte de edición toda la parte de color incluye también una introducción a Fairlight y Fusion e incluso para aquellos que estéis interesados en temas de efectos visuales con Fusion a continuación de este curso que es en septiembre lanzamos un módulo opcional de Fusion así que todos aquellos que estéis interesados en más formación de Resolve pues podéis escribirme al correo a jbazalorabicla.com de hecho voy a abrir un momento el chat que no lo veo en pantalla aquí está el chat voy a dejar el correo para que podáis hacer un copiar-pegar que siempre es más fácil así que todos aquellos que queráis consultar temas de formación en Resolve o queráis matricularos en el curso mandando un mail yo os contesto os enviamos los dosieres y os veremos a partir del 20 de septiembre y también por cierto este año habrá muchas novedades en temas de formación así que os sugiero que también os sigáis por Twitter LinkedIn etcétera porque va a haber nuevas iniciativas y las difundiremos por supuesto por redes sociales bueno pues a partir de aquí como digo esto es lo que queremos compartir con vosotros hoy y ahora os toca a vosotros así que vamos a ver cómo está el panel de preguntas y respuestas a ver qué tal está el chat no sé si los cómics de Digital me pueden comentar algo de cómo ha ido a esta hora cómo ha ido la gente interactuando Jordi por ejemplo o a los dos que sea adelante Miguel no perfecto ha habido alguna persona que durante la presentación comentaba algo de que le llegaba mal el audio pero bueno habrá sido algún punera puntual de conexión vamos no ha habido nadie más que se quejara de los casi 70 personas que estamos conectados hasta ahora en el sentido pues no creo que haya muchos problemas y como tú decías pues abrimos el turno de preguntas tenéis dos opciones tanto en preguntas y respuestas como en el chat y los dos os leemos en ese sentido o sea no no seáis vergonzosos o vergonzosas para escribirnos sí de hecho abrimos el turno de preguntas a cualquier tema cualquier cosa que queráis comentar o preguntar sobre Resolve o sobre el ecosistema de Blackmagic adelante vamos a ver estoy vigilando el chat y las preguntas veo por ahí que alguien ha preguntado algo por ejemplo Mar preguntaba el tema de la luz de DCI-P3 decía no sería más fácil poner de salida el DCI-P3 en el nodo 1 efectivamente sería más fácil yo lo he hecho con dos nodos para que observéis que el sistema no es destructivo si esos dos nodos esas dos conversiones las hubiese hecho con LUTs el nodo 3 no hubiera funcionado bien porque con el 1 más el 2 me hubiese cargado toda la información pero como he usado Color Space Transform no ha destruido nada mira por aquí José pregunta ¿qué tanto recomiendas usar LUTs? bueno sabéis que actualmente tenemos una alternativa a las LUTs que son los sistemas de gestión de color tenemos ACES y tenemos el Damage y Color Manage entonces son realmente tres opciones ¿no? LUTs, ACES o Color Manage ¿cuál es la opción más recomendable? pues depende del ejemplo por ejemplo si el cliente os pide trabajar en ACES caso clásico Netflix aquí no hay que hablar nada ni debatir nada trabajaremos en ACES porque el cliente manda si no es un cliente que nos pida ACES y es un flujo 100% nuestro si sois un freelance que lo hacéis todo grabáis, editáis hacéis el color de la entrega y no tenéis que trabajar con otros profesionales ni con otros softwares pues al hacerlo todo en Resolve podéis elegir podéis elegir hacerlo con LUTs o con ACES o con Color Manage ¿en qué os podréis basar para elegir un sistema u otro? pues en cuál os gusta más cuál os parece más cómodo cuál creéis que hace una conversión más precisa o más agradable claro aquí comparando LUTs con gestión de color os recomiendo gestión de color porque es un sistema no destructivo no tenéis que recurrir ni solucionar los problemas que os he mostrado hoy sería todo mucho más sencillo ahora bien puede ocurrir que en algún caso para transformar una cámara a 709 o a 2020 o a lo que sea esa opción no esté disponible en la gestión de color pero si tengáis una LUT porque el fabricante os la ha dado pues ahí no decidimos porque solo tenéis una opción válida que es la LUT también puede ocurrir que en el set se haya usado una LUT especial creada por el directo de foto y por aquello de trabajar de manera consistente digáis lo que nos interesa es trabajar con la misma LUT sería un ejemplo posiblemente el más inteligente para usar una LUT en lugar de una gestión de color en definitiva lo que siempre os recomendaré cuando debatáis esto es que esto lo habléis con el directo de foto es decir los flujos de postproducción no se pueden definir después del rodaje eso es un gravísimo error la postproducción comienza en la preproducción así que antes de rodar el flujo de postproducción tiene que estar definido tenemos que definir si será con LUT si será con LUT con qué LUT con qué gestión de color pruebas de rodaje con cartas de color con qué software trabajaremos etcétera etcétera no dejéis nunca nada al azar nunca nunca a ver qué más hay por ahí hay un anónimo por aquí pero cuando has convertido de la Canon a Alexa no hay que desactivar el top mapping de DaVinci no no hace falta no hace falta hacerlo no hace falta hacerlo porque en este caso además como el top mapping ya está en modo DaVinci es un modo inteligente en el que él ya hace la conversión de top mapping necesaria para cada conjunto input output no hay que decirle el blanco a tantos nits el falo va tanto no hay que decir nada ya así que lo podéis dejar activado porque es justo mejor para eso ¿quién más? mira ¿quién sigue? ¿quién más se anima a preguntar algo? podéis preguntar cualquier tema o si queréis que repitamos algo que hemos comentado en el webinar también lo podéis hacer no veo a nadie no sé si hay por ahí en el chat alguna pregunta que nos haya pasado chicos yo creo que no de acuerdo Marogena pregunta por aquí mira ¿cómo se exporta un vídeo en entrelazado desde Deliver? bien voy a compartir DaVinci para mostrarlo porque para poder trabajar y entregar el entrelazado necesitáis la versión estudio de DaVinci con la versión gratuita no se puede gestionar y procesar entrelazado de hecho si vais a Project Settings en Master Settings nosotros tenemos esta casilla Enable Interlace Processing para definir progresivo entrelazado lo curioso en este caso es que cuando seáis la versión gratuita esta casilla está en la interfaz la podéis incluso activar pero no funciona ¿de acuerdo? así que hay gente que cree que sí que funciona la versión gratuita pero que está fallando por algo no es una falsa percepción necesitáis tener versión estudio y a partir de aquí nosotros creamos un proyecto nuevo activamos esta casilla Enable Interlace Processing con lo cual ya no trabajamos en frames sino en campos y a partir de aquí cuando apoyamos a Deliver el frame rate las opciones de frame rate ya vendrán configuradas como campos así es como se hace vamos a ver qué más hay por ahí vale Marohin es la última que ha preguntado y en preguntas y respuestas está Jesús por ahí mira fíjate habla mucho de trabajar con Canon o sea que perfecto me gustaría saber si puedes repetir el flujo de trabajo con Canon Blackmagic si te refieres a lo que es combinar a combinar planos de Canon con Blackmagic bueno no tiene mucho más básicamente si claro en el caso de la Pocket tú grabas en RAW con lo cual al activar el Color Manage él detecta por metadata que es RAW Blackmagic 6K y lo convierte automáticamente si es Canon TSLR lo tendrás que hacer tú a mano y para ello lo que habrá que hacer es o una de dos o usar el Color Space Transform que es este efecto que está aquí de acuerdo es un efecto OpenFX o una vez tengáis activado el Color Manage en el proyecto hacer botón derecho en el clip y en el input Color Space decirle con que curva se ha grabado siempre y cuando la curva de esa Canon TSLR esté entre las opciones disponibles de Color Manage en Resolve si no se usaría Asys que incluye más opciones para Canon de las que trae DaVinci aquí en el caso de Canon Asys aporta más que Resolve por ejemplo Moisés pregunta por aquí para crear LUTs para Asys u otra gestión de color tienes que hacerlo con Asys activado en la video o sea efectivamente si vosotros queréis usar LUTs que se procesen dentro del flujo matemático de un sistema de gestión de color nosotros tenemos que tener activo el sistema de gestión de color cuando definimos las LUTs no lo haré hoy como demostración porque lleva un tiempo hacerlo de hecho esto lo hicimos el año pasado cuando hablamos de Asys hicimos una demostración de cómo hacer LUTs para después llevarlo a un set en la que la conversión se hacía con Asys pero sí efectivamente de hecho si lo quieres hacer con Asys lo que harás es que en los nodos en lugar del efecto color space transform usarás este Asys transform que es lo mismo pero utilizando el motor de transformación de Asys haremos dos nodos uno que vaya del input a Asys otro que vaya de Asys a 709 y justo en medio tú harás un nodo intermedio donde harás la corrección de la LUT que luego convertirás como LUT sería así esto es una explicación rápida pero creo que por ahí tenemos subido por internet el webinar del año pasado de Asys o sea que lo podemos buscar y publicarlo para que lo puedas ver y si no más adelante incluso si quieres información más rayada nadie me podéis inscribir con cosas como esta y yo os contestaré a ver qué más hay por ahí voy limpiando preguntas se ha animado la cosa un poquito ¿verdad? José Q ¿qué son las DCTL? wow este ya se va a un tema este se va a un tema vale antes de explicar lo que es una DCTL tendría que decir lo que es una CTL CTL significa Color Transfer List es otra matemática para transformar valores RGD en otros es una matemática diferente a una LUT y la DCTL es DaVinci Color Transfer List es decir es una versión de CTL pero creada por Blackmonic para que sea más precisa las CTL suelen ser mejores objetivamente que las LUT lo que ocurre es que crearlas no es tan fácil porque una LUT se puede crear a partir de una corrección de color de DaVinci pero una CTL necesitáis un editor de texto conocer el lenguaje matemático de CTL y escribir toda la matemática es muy diferente pero os puedo adelantar os puedo adelantar que próximamente seguramente para lo que es otoño yo en mi canal de YouTube voy a comenzar a publicar tutoriales no van a ser tutoriales simples de cosas básicas de Resolve porque ya está YouTube minado de YouTube de buenas de este estilo voy a iniciar una serie de tutoriales de YouTube de DaVinci pero muy avanzados para gente profesional entonces uno de los temas que estamos preparando es eso las de CTL y cómo se crea ¿de acuerdo? mi canal de YouTube pues José buscas mi nombre en YouTube y seguro que salve ¿de acuerdo? buscas a Antonio Bazzalo en el buscador de YouTube os invito a todos por supuesto suscribiros al canal de momento no hay prácticamente nada porque es una cosa que he dejado muy pendiente pero a partir de otoño con una de las nuevas iniciativas de lo que es formación oficial de Blackmagic vais a ver cosas en ese canal y no van a ser cosas como digo básicas que ya las hay van a ser cosas muy avanzadas para gente que domina ya muy bien Resolve a ver ¿qué más? preguntas Enrique ¿cuál es la descripción del canal? vale pues justo lo acabo de comentar ya os digo mira Javier acaba de delincar ahí ha puesto el link así que nada suscribíos y ya os digo ahora en mi día de hoy hay prácticamente nada pero a partir de otoño el canal se apunta interesante bueno ¿quién más? ¿quién más quiere preguntar algo? comentar algo yo voy a saludar a la gente que hay por ahí porque voy conociendo los nombres vamos a ver mira la gente que veo por aquí mira está Alberto Collantes está Asier está también Carlos Quijada no hay nombres que me suenan un montón porque soléis entrar siempre a los webinars está Efraim está Enrique Agil Fernando Poyato está Paco Utray Jesús Odemán que además ha estado hablando con nosotros está Crespillo está Jorge Almanza hay más gente José Cu que lo conozco también de otros webinars a ver a ver a ver a quién más Mireia Martínez está también Raúl Busquets está Robert González está Sandra Otero muy buena Sandra está Tony Mena José García claro es que todos todos lo bueno es lo mejor el mundo el mundo del apóstol es otoño España es un mundo muy pequeñito al final nos conocemos todos porque somos Madrid Barcelona luego algunos que estamos están en remoto por Valencia quizá Baleares Canarias también aposta fuerte etcétera pero claro con la conexión a internet que al final es muy fácil pues nos acabamos conociendo a todos José pregunta ¿va a haber un curso de color específicamente? el curso oficial incluye tanto la parte de edición como la parte de color y yo os recomiendo que cuando queráis formaros en Resolve no os vayáis solo a la parte de color os recomiendo que aprendáis a editar en Resolve de hecho en mi experiencia personal muchos alumnos se inscriben al curso solo interesados por el tema del color ver la parte de edición porque no les queda otra pero cuando acaban el curso el feedback que me dan es que están muy muy satisfechos con la parte de edición así que aquí lanzo esta idea bueno ¿quién más quiere por ahí a ver preguntas? bueno Jorge dice que ha llegado tarde pues no te pregunto Jorge si quieres preguntar algo me da igual si ha llegado tarde o temprano tú pregunta que aún tenemos tiempo pero si quieres preguntar algo ando ya porque si nadie va a preguntar creo que nos iremos José pregunta el precio del curso mandadme un mail que tengo un dossier preparado y ahí está todo temario, contenido, calendario horario, precio cómo se hace la matrícula hay descuentos para aquellos que hagáis los dos cursos si os apuntáis al de DaVinci y al de Fusion tenéis un descuento también tenéis descuento en algunas en algunas más cosas en monitores etcétera así que pedidme la información y la mando vale mandadme un mail y la mando al instante bien ¿alguien más? o no sé si Jordi o Miguel queréis comentar algo de lo que habéis visto por aquí por el chat y eso en principio no está todo muy bien bueno yo por mi parte dar las gracias a todos los que habéis subconectado hoy a los que habéis participado en las preguntas esperamos que os haya gustado el webinar que sean útiles los datos y la información que hemos compartido con vosotros que estéis muy atentos a las redes sociales tanto a la Digital como a las mías para todo lo que vamos a ir lanzando y cualquier duda que tengáis sobre el ecosistema Blackmagic escribís a Digital cualquier duda o consulta que queráis sobre formación o sobre el uso de Resolve sin ningún compromiso mandando un mail y yo contestaré siempre que sea posible y gracias también a Digital por organizarlo todo claro gracias a ti por tu invitación de verdad ok muy bien pues nada estamos por finalizado este webinar y muchísimas gracias a todos los que habéis compartido la tarde con nosotros gracias muy bien muchas gracias a todos un abrazo a todos chao 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 chao